Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya por fin llegó el día donde nace la baby. Ella ya sale de ahí. ¿Qué te esperas? Nerviosa. Ya falta poco en este video. So, stay tuned que vamos a presentarle a Lia. Dolores se quedó con Mami allá y con Ashley. Papanta por ahí. Luego lo van a ver. Vámonos para donde el doctor. Let's go. Bye. Aquí estamos ya. Estamos casi listos. Y mira, me río a mí como todo. Echiquei. Tengo un flow más caro. Estoy más caro. Ya casi estamos listos. No, está bien. Casi, casi estamos listos. Tengo que ponerme esto para los ténis también. So, yeah. Quiero ya que... No, está bien. El próximo video ya va a aparecer Lia. Yo creo, maybe. So... Y está teniendo contacciones. So... It's crazy. Vámonos. Por favor. Momento, ya. A ver... Muy bien. Tengo que hacerla. ¿Tambiación? Gracias, tía. Gracias, tía. ¡Casi tía! ¡Mama! ¿Vamos una buena? ¿Este? ¡Aquí tía! ¡Aquí tía! ¡Está la bebé Lea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ella es la cámara! ¡Ah! ¡Ella es la cámara! ¿Y la tuya? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!